Peretti, ¿cómo te va? Buenos días. Qué gusto, Pico, querido, qué gusto. Gracias por el llamado. La verdad que coincido totalmente con lo que acabas de comentar sobre la satisfacción que uno percibe cuando un dirigente de la talla de Axel toma una consigna, que además no lo inventamos nosotros. Viene del fondo de la historia, como él muy bien lo dijo, y además reconoció toda la labor que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Que la verdad que este país, en algún punto, casi todo lo hizo Cristina, ¿no? Porque estaba todo listo para la licitación del canal de Magdalena, y vino Mauricio Macri y lo tumbó. O sea, Axel reconoce todo ese derrotero histórico, y bueno, y celebra y dice que va a luchar para que se construya el canal ahora. Ojalá así sea. Sí, esperemos que esto se concrete. Él está dando todas las seguridades, tanto públicamente en el discurso como en off, con periodistas, con amigos. Él dice que él está convencido que en esta gestión se va a poner en marcha. O sea, nos llevó mucho tiempo, en medio de la pandemia, salir a denunciar esto, y hay que reconocer, así como reconocemos a Kicillof, al hoy ministro de Defensa, a Jorge Tayana, a la senadora Zagnun. Hubo funcionarios que de alguna manera trabajaron para esto. Obviamente esto no les posibilitó ninguna tapa de diario ni nada, pero bueno, es una gran alegría. Y esto de que vamos a tener salida al mar. Cuando lo decíamos, algunos decían, no, pero estás bolaseando, ¿cómo no vamos a tener salida al mar? Si tenemos el mar ahí, el Mar de Plata, en todos lados. ¿Cómo? No, no hay salida al mar si no hay canal Magdalena. Pero bueno, quería meterte en otros temas, aprovecharte, Pedro. Hoy estábamos buscando con los compañeros por qué dicen que es el Día del Campo y de los Cereales. Si vos te asumís como parte de eso, te deseo felicidades. Y no, explícame de dónde sale esto de que hoy es el Día del Campo. O sea, que no tiene, dice, sí, es del siglo pasado. Y me suena muy a la defensa de ese campo concentrado, porque lo internacionalizaron también, 7 de marzo, Día del Campo. No, 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 no lo tenía ni registrado. Ah, viste. Estuvo registrado el 8 de septiembre como el Día de la Agricultura, que lo fijó el General Perón en 1946 en la colonia La Esperanza. Y ese es el día que se tomó como siempre, nosotros siempre históricamente en la Federación Agraria tomamos como el Día Nuestro, por decirlo de alguna manera. Que lo celebramos, que lo juntamos, que hacemos algún tipo de festejo. Esto para mí es una sorpresa total. A lo mejor tendrá que ver con que hoy se inicia la expochacra. Digo, y querrán hacer converger los intereses de Clarín y la Nación con los intereses del campo, no sé. Sí, sí, vos sabés que suena, buscando en distintas páginas de Internet, suena muy a operativo, y dicen Día del Campo, y que gracias a Argentina esto se internacionalizó, y ya agregaron también el Día de los Cereales. Para mí tiene mucho olor a la bolsa de comercio de Rosario. Pero bueno, contanos, te escuchaba el otro día, en un canal de televisión, en la televisión pública, diciendo que realmente la situación que viven las economías regionales es fuerte con el tema de la sequía. Una sequía que nadie fundamenta, y todos parecieran que es un problema de la naturaleza, sin involucrarse históricamente en qué papel jugó cada uno para que llegáramos a esta situación de la sequía. Pero contanos un poco y contanos a los oyentes, qué puede pasar. La sequía es impactante. No solo en Argentina, abarca Argentina, abarca Chile, abarca Brasil. Es una sequía... En la Argentina no sé si hay registro de una sequía similar en los últimos 100 años. No sé si hay registro, puede ser, yo no tengo memoria. Y que haya una helada en febrero, una helada en febrero, hace más de 30 años que no se conoce. Esa combinación de helada con sequía es letal para los cultivos más en el estado donde estaban en la Pampa Úmida. Hay afectada o con probabilidad de afectación 177 millones de hectáreas en toda Argentina. 38 son de las 5 principales cultivos en donde hay zonas que realmente se ha perdido todo. Eso genera una situación muy conflictiva que nosotros nos hemos cansado de repetirla. Después de cada evento climático, después de cada evento climático de esto, inundación, sequía, algún desastre o emergencia climática, el productor chico quiebra y se va de la actividad y el grande sale más grande. Eso es como una regla matemática de la emergencia agropecuaria. El chico se va, el grande es más grande. Y por eso es tan importante que el estado participe inteligentemente... Me suena muy parecido a lo que produce la devaluación en los bolsillos de los pobres y en el enriquecimiento y la concentración económica. Lo es tremendo. Bueno, claro, es un proceso similar. Acá lo que pasa es que está en juego la soberanía y seguridad alimentaria en la nación si se van los pequeños y medianos productores. Porque acá en algún momento... En algún momento, no, siempre tiene que ver con la forma y el modelo de producción de los alimentos. Porque la sequía la sufre la tierra. Y la tierra es la plataforma donde se producen los alimentos. Y vos tenés tierra para qué? Para producir alimentos, para producir commodities y para la exportación. Si elegiste uno, no podés poner el otro. ¿Se entiende? Entonces acá la Argentina... El campo nacional y popular, no la Argentina. Porque la derecha lo tiene muy claro que es lo que quiere. La derecha no le interesa la soberanía y seguridad alimentaria en la nación. La Argentina a la derecha le interesa un país con la mitad de los habitantes y exportar y el volumen que lo haga quien lo haga y que los commodities traigan dólares y su término. Ahora, nosotros, al campo nacional y popular, le interesa discutir la soberanía y seguridad alimentaria en la nación. Cómo producimos alimentos saludables y sanos para el 100% de la población. Y ese debate está ausente en nuestro sector. Está ausente. Nosotros, bueno, hemos empezado ese debate. Lo hemos empezado con Guado. Guado lo tiene bastante presente. Hemos hecho una experiencia... Estamos haciendo una experiencia ahí en Máximo Paz. De producir hace un año que tenemos la lechuga al mismo precio. Lechuga, tomate, lechuga a 200 pesos, tomate a 150 pesos. El manojo de acelga a 60 pesos. Un año al mismo precio. Una producción agroecológica sin utilizar agrotóxicos. Y sostener el precio, volumen y ganando plata. O sea, dándole sustentabilidad económica al proyecto. Sustentabilidad económica, que es muy importante. Y volumen. Porque estamos abasteciendo a toda la comunidad y comunidades vecinas. Y ahí tenemos que sacar algunas conclusiones. Hay 2.800 municipios como Máximo Paz en todo el país. Con dos mangos con 50, generando alguna especie de compromiso efectivo de los municipios en la producción local de alimentos y en el consumo de cercanía. Bueno, podemos hacer una contribución decisiva al tema de la inflación y de la carestía de los alimentos. Y de generar arraigo y de generar mejores condiciones de vida para el interior profundo de la Argentina. Pero hay que tomar una decisión política y hay que tener un plan. En eso estamos. No, esto es muy interesante. Yo me acuerdo y le cuento a los oyentes que alguna vez Pedro Peretti me llevó a Máximo Paz. Y fíjense ustedes, estábamos discutiendo la ley de servicio de comunicación audiovisual, la ley de medios. Y bueno, habrá dicho cualquiera que no participó de eso, bueno, habrán ido 10 o 12 personas que tienen radio o intereses en tener una radio o un canal de televisión. No, fueron intendentes, fueron concejales, representantes no solo de Máximo Paz, sino de toda esa región del sur de la provincia de Santa Fe a discutir eso. Y lo que quiero destacar en esta propuesta que hace Pedro con Guado y que es un trabajo a mediano y largo plazo, pero que hay que empezarlo ya con un plan, es que cuando se baja a tierra, al territorio, por más pequeña que sea, vos decías, 2.800 municipios parecidos a eso, ahí se pueden resolver. Yo quería destacar esto. Me acuerdo que ese día, entre las cosas que había, había talleres de pibes de la secundaria que discutían el arraigo. Había ido gente, vos también habías llevado gente del Ministerio de Agricultura por ese entonces, que no me acuerdo quién era el ministro, y los pibes de Máximo Paz y de las ciudades aledañas discutían de qué manera el arraigo y ellos planteaban la necesidad de la producción en zona, de todo tipo de producción y de valorización para no tener que emigrar. Mirá, me hiciste acordar porque se está terminando de construir, tiene que ver con esto, que es un homenaje a Anito Bócoli, que fue uno de los redactores de la ley de medios, ¿no es cierto? Y que era un paseño, se está terminando de construir la avenida Anito Bócoli, así que te vamos a invitar para que este día venga a conducir el acto de homenaje a Anito, que tuvo mucho que ver, mucho que ver en todo este tipo de cosas. No solo la ley de medios, sino también Nito fue, no solo fue uno de los co-redactores de la ley de medios, que era presidente de FECOTEL, la Federación de Cooperativas Telefónicas, sino también fue muchos años abogado de la filial de la Federación Agraria Argentina y gran defensor de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Por eso, incluyendo Nico Bócoli, Nito Bócoli, todos los temas. Yo di muchas charlas con él, participé de muchas charlas, era un gusto, porque era un gran conocedor de la historia, pero además, para que la gente entienda, el cooperativismo no creía en la ley de medios. Me acuerdo en las primeras reuniones que pudimos ir, nos decían, no, nos vienen a prometer, porque las cooperativas tenían prohibido tener medios de comunicación antes de la ley de medios, esto muy poca gente lo sabe. Y Bócoli tomó esa bandera y salió a recorrer el país convenciendo al cooperativismo, que es una masa muy grande, no me estoy solo refiriendo a la Federación Agraria, vos amplialo también, que está en todo el país, eléctrica, bueno, de todo tipo, y gracias a la ley de medios llegaron a la comunicación, tenían prohibido, a ver, tenían prohibido las cooperativas tener medios de comunicación, la ley de medios dio vuelta a eso, y eso no se revirtió, lo quiero decir también, en homenaje a Bócoli, pero también a que la gente y los que están en la política sepan que se hizo mucho con la ley y sigue estando, pero fundamentalmente en un sector que todos tendrían que mirar mucho más, como vos bien lo destacás, Pedro, que es el cooperativismo. Bueno, nosotros, la cooperativa de Máximo Paz tenía un medio de comunicación y tenía cables, tiene todavía, antes de la ley de medios, pero como Nito había encontrado, ¿qué había hecho para diseñar eso? Nito había un miembro de la cooperativa de mucha confianza, que era SAC, se le puso el nombre del cable a nombre de él, pero era de la cooperativa. Entonces, de esa manera se eludió esa prohibición que llegó a hacer referencia, que es así, efectivamente. Es un cambio conceptual muy importante, que logramos en los medios, pero hay que lograr en esto, en la producción de la agricultura, que lo tiene, pero también en políticas de mediano y largo plazo, que se mantengan en el tiempo y no cambien con un cambio de gobierno. Digo, ahí hay que hacer un gran acuerdo nacional por este planteo, que es el que nos va a devolver la soberanía alimentaria. Si no, no hay manera, me parece, y vamos cerrando, Pedro, agradeciéndote tu paso por salir por arriba, por salir por arriba, como todos los años, bueno, esto, el valor del cooperativismo y el valor de tener un plan, ojalá. Y creo que estas son las discusiones que están faltando, no tanto hablar de candidatura y sí hablar de programa y de planes hacia futuro. Creo que eso es lo que va a volver a entusiasmar a la gente para votar. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Hay que hablar de candidatura, hay que hablar de elecciones, es clave, no subestimemos eso. Nosotros tenemos grandes candidatos en el espacio, grandes candidatos. Tenemos empezando por la mejor, que es Cristina Fernández de Kirchner, después tenemos Guado, tenemos Coqui, tenemos Axel, tenemos que elegir uno, que nos interpele y ponerlo en la cancha. Y tenemos grandes ideas también. No, tenemos que subestimarnos en ese sentido. Yo creo que tenemos grandes candidatos y grandes ideas. Tenemos que elegir uno y ponerlo en la cancha y confiar y militar con fuerza, porque la única manera de garantizar alguna política a favor de la ley de medios, a favor de las cooperativas, a favor de la gente, es ganando elecciones. No hay otra manera. Así es. Y con organizaciones que sostengan y planes que sostengan a la gente participando. Pedro Peretti, un abrazo muy grande y como siempre el saludo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Un plan deelledillo, gracias a recognize. Un plan de έidis ylaf, apprentice o la veteran una. іс. Gracias por ver el video.